Sion baby, Alenox, María, la nena de Argentina Te besé, juro que creí que gané No pensé que solo sería una noche Supongo que yo me lo busqué Y ahora se fue Y aunque tu nombre no me lo sé Igual de ti yo me envicie ¿Dónde estás? Dime algo Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Entre el humo y la gente te perdí Preguntando por ahí, en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Entre el humo y la gente te perdí Preguntando por ahí, en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Se dice que me estás traqueando Y yo sigo aquí escondida Como un detective indagando Pero yo estoy fugitiva Pero cuando tú llegues yo me voy pa' Argentina Tú no entiendes que todo lo que empieza termina Esto no fue nada, luego fue una despedida Y no estoy arrepentida Tu corazón yo me lo rodeé Tu corazón yo me lo rodeé ¡Suscríbete! No tengo nada, luego fue una despedida Y no estoy arrepentida